Nos situamos en una especie de túnel del tiempo en el año 1963, faltaban pocos días para que muriera Juan XXIII, eso fue el 3 de junio de ese 1963. Pocos días antes, cuando él conocía su enfermedad, sabía que era muy grave lo que tenía y además tenía ya 82 años, dijo, ahora lo que hay que hacer es mirar al futuro. Eso realmente es un portento de esperanza, es un milagro de la esperanza. Y esa esperanza se ha hecho más viva ahora que el Papa Francisco ha canonizado recientemente el domingo pasado, 27 de abril, a estos dos gigantes de la evangelización, Juan Pablo II y Juan XXIII. Lo de menos fue el número de gente que dicen, y hemos visto, que asistió personalmente en Roma a este acontecimiento. A ese número hay que añadir todos los que lo han seguido o lo hemos seguido por la radio, por la televisión, por las redes sociales, eso lo de menos. Lo demás es realmente la santidad de estas personas que fueron exactamente igual que nosotros, vivieron nuestro mundo, Cristo, pisaron nuestra tierra, tuvieron, diríamos, sus cualidades, su temperamento, su modo de ser, y con eso se gastaron y se desgastaron en servicio de la Iglesia y de la humanidad. El Papa Francisco dijo, han sido capaces de tocar las manos llagadas de Cristo, y eso significa que han sido capaces de acercarse a las llagas de la humanidad. La vida de estos dos grandes gigantes de la evangelización se desarrolló en medio de unos cambios culturales y sociales inmensos, como todos conocemos. Su vida, diríamos, desde que nació Juan XXIII hasta que murió en medio de un marido Juan Pablo II, 1881-2005, llevó un arco de 124 años. En estos 124 años ha habido grandes revoluciones o convulsiones, o como se quiera llamar, culturales, sociales. Nombro algunas. Las dos guerras mundiales. La etapa de los grandes totalitarismos del siglo XX. La llamada Guerra Fría. El Concilio Vaticano II. Las revoluciones culturales que vinieron a partir del mayo francés del 68. Todo el tema de las nuevas ideas, las nuevas ideologías que intentan en este desierto espiritual llenar a las personas con criterios subjetivos todo el resto de la nueva era, que se dice de punto de vista ideológico. El comienzo del siglo XXI, con sus luces, con sus sombras, que todos conocemos. Realmente, en esta etapa tan convulsa de la historia, estas personas hicieron todo lo que hicieron. Bueno, pues el Papa Francisco ha dicho que estos dos santos dejaron una huella indeleble para la causa del desarrollo de los pueblos y del desarrollo de la paz. Y es verdad. En realidad, la misma santidad en sí misma, los santos, son bienhechores de la humanidad. Cualquier santo, podemos leer la biografía de cualquiera, lo que ha hecho ha sido el bien. A San Juan XXIII, el Papa Francisco le ha llamado el Papa de la docilidad al Espíritu Santo. Obediencia y paz fue el lema de Juan XXIII. Y a San Juan XXII lo ha llamado el Papa de la familia, por todo el interés que este Papa tuvo en beneficiar, en favorecer la institución familiar. Pues que nos protejan, que nos animen, y que realmente podamos tener como ejemplos a estos grandes santos, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Paz y bien para todos.